Música Música Puedo vivir el amor, nunca más se encuentra mi dolor Hoy puedo vivir sin pensar que voy a llorar Amigo, por el amor aprendí que todo es alegría Porque llegaste tú, y alumbraste al alma mía por tu luz Pero no debes ser sabiduroso, no me parece hermoso Que estás junto a mí, yo creo que es así Y puedo vivir del amor, nunca más me acuerdo sin pena, ni dolor Puedo vivir sin pensar que voy a llorar Puedo vivir del amor, nunca más se encuentra mi dolor Puedo vivir sin pensar que voy a llorar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.